¿Para quién quieres que vuelva? Hoy día en día empiezo a vivir diferente en la vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme, respeto a lo nuestro si todo acaba ¿Para qué quieres mirarme? ¿Y qué te puede importar de mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada Tú lo quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y ahora me pides que vuelva así como no Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo Y anuncias por Dios que por ti nada siento Y que Dios te ayude en continuar el amor otra vez Y sobre todo en la ciudad que hay tantos amores Y no te me lo pregunten a mí Pero para qué quieres mirarme